Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. El primer paso que te voy a mostrar es cómo preparar el párpado de tu ojo para empezar a aplicar las sombras. Una de las cosas importantes para mí es el significado del saber el por qué de cada uno de los productos que vamos a aplicar. En este caso el primer se utiliza para que las sombras se adhieran mucho mejor y no se cuarteen. Si tú no realizas este paso mira cómo normalmente nuestro párpado crea su propia grasa natural. En esta área yo no apliqué ningún tipo de corrector ni de base así que transcurrido algunos minutos se puede ver la diferencia de mi rostro y de mi párpado. Si tú llegaras a aplicar las sombras sin aplicar ningún otro producto lo que va a suceder es que se te va a cuartear o te va a durar muchísimo menos tiempo o seguramente el color no va a pigmentar tan bien. Ahora bien, existen primer para los ojos como por ejemplo este de la marca de Milani, de la marca de Elf, de la marca de Becca. En lo particular a mí en lo personal no me gustan utilizar estos productos simple y sencillamente porque cuando te lo aplicas en tu párpado esto en realidad no tiene mucha cobertura. No importa de la marca que sea, este es de la marca de Elf y también me sucede lo mismo. Cuando lo aplicas tiene un poco de cobertura pero cuando lo terminas de difuminar pierde por completo el color. Y tenemos que recordar que existen muchísimos tipos de pieles distintas. Este no es mi caso pero a mí me gusta ser muy universal en mi canal. Así que hay chicas que seguramente están viendo este vídeo que tienen las venitas mucho más notorias en el párpado, que quizás lo tienen mucho más oscuro que el color de su piel. Y una forma mucho más económica y que todas tenemos en nuestra casa es utilizar el mismo corrector que aplicamos debajo de nuestras ojeras y hace el mismo procedimiento. Así que un producto que me gusta recomendar primero porque les va bien a todas es utilizar un corrector porque va a cubrir la hiperpigmentación, porque va a ser el tono adecuado para ti y porque a su vez cumple la misma función. Así que esto lo van a agregar en su párpado y pueden difuminarlo con una brochita o con una esponjita. En realidad es la forma con la que a ustedes les guste más trabajar. Siempre que realicen este paso es importante sellarlo y la forma de sellarlo puede ser con un polvo compacto, con un polvo translúcido o con una sombrita muy parecida al color de tu piel. Importante, cuando lo vayas a sellar, como ya yo estoy hablando, al frente de la cámara ya abre un poco el ojo y se puede ver las líneas que se han formado en mi párpado. Así que es importantísimo que antes de sellarlo siempre difumines de nuevo sin abrir el párpado de tu ojo. De una vez aplicas el polvo translúcido, la sombra o el polvo compacto para que esto se selle sin ninguna línea y nos quede un lienzo totalmente en blanco para poder trabajar encima del ojo. Ya estamos listas para empezar a trabajar con las sombras. Lo primero que necesitamos es determinar cuál es la cuenca de nuestro ojo porque sé que es un paso que ven mucho en mi canal cuando digo vamos a aplicar el tono de transición en la cuenca de su ojo pero quizás muchas no sepan dónde está la cuenca y quizás muchas no sepan esto pero mis ojos son mucho más achinados, la parte de abajo de mi párpado móvil es mucho más pequeña que la de mi párpado fijo. Eso significa que cuando me aplique las sombras el trabajo que haga en esta área ni se va a notar porque cuando abro mi mirada esta parte desaparece. Así que esto es algo que yo hago muchísimo en el canal y es realizarme una cuenca artificial. La cuenca de mi ojo en realidad está en esta área, solo se tienen que dejar guiar por el huesito que está debajo de sus cejas. Miren ahí cómo se forma esa línea. Esa sería en realidad la cuenca de mi ojo, no esta línea que se forma en mi párpado móvil. Así que voy a hacer dos tipos de ojos dependiendo de cuál sea la forma que tú tengas. En este lado voy a hacer el ojo normal y de este lado voy a hacer la técnica para las chicas que tienen los ojos o los párpados caídos. Y el maquillaje que voy a estar realizando va a ser un maquillaje bastante básico. Ahora vamos con el siguiente paso y es determinar cuál es el color de transición perfecto para ti. Muchas veces todas pensamos que es un marrón, pero aquí viene la pregunta ¿cuál tipo de marrón es el adecuado? Y esto solo va a depender de tu color de piel. Aquí tengo una paleta de ojos que como pueden ver tiene tonos neutros en esta área, pero no necesariamente significa que va a ser el color neutro que mejor le va a quedar a mi color de piel. Y esto es una regla básica. Tú puedes jugar con cualquier tipo de color de sombra, pero la ideal para ti va a ser que sea un tono o dos tonos como máximo más oscuro que tu color de piel. Seleccioné en mis dedos los marrones que hay en esta paleta y los voy a estar aplicando aquí en mi brazo. Que juntas hagamos la tarea y ya tengas una idea de cómo buscar o seleccionar el color de sombra. Ok, entonces aquí tengo todos los colores de sombra, lo voy a pasar por mi piel y así vamos descartando. El primero sería muy oscuro, el siguiente demasiado, el otro es más un color naranja. Así que una forma de que ustedes vayan viendo de cómo funcionan los colores es que se pueden ver en la paleta de un color, pero el subtono de color ya puede cambiar en cuanto te lo apliques en tu ojo. Este por ejemplo es un marroncito más tirando a tonos naranjitas, aunque aquí se puede ver mucho más marrón. Luego sigue este que es muy mostaza, luego tenemos uno más vino tinto, no. Este sería el tono que mejor le iría a mi color de piel. Así que esta es una tarea bastante básica pero que te va a ayudar muchísimo. Ya que seleccionamos el primer tono, ahora ¿con qué brochita lo tenemos que aplicar? Y aquí va mi respuesta totalmente sincera y no importa la marca que estés utilizando, sino más bien la forma en que traiga la brocha y cómo lo vas a difuminar. Si eres principiante te recomiendo más una brocha que sea gordita pero que a la vez tenga forma de lapicito y no estas brochas que son totalmente abiertas. Y te explico el porqué. Básicamente cuando tomas pigmento en esta brocha y vas a difuminarla es como que todo se va por todos lados al menos que tengas una buena utilización de estos tipos de brocha. Acaso esto es en forma de lápiz, el color queda centrado como por la mitad y cuando lo vayas aplicando no se va a todos lados ya que al tener esta forma sólo aplicas justamente en la puntita. Entonces esta me parece la brocha ideal para una chica que es principiante. Siempre que agarres el color quita el exceso. No significa que al quitar el exceso ya estás perdiendo la sombra, lo que en realidad se está yendo ese polvito es el polvito que seguramente manchará nuestro maquillaje. Todo el pigmento siempre va a quedar en la brocha. Ahora bien, como les dije de este lado voy a hacer un maquillaje para los ojos normales y lo vamos a aplicar justamente desde la parte externa donde finaliza nuestro ojo llevándolo hasta la cuenca de nuestro ojo. Siempre pueden hacer movimientos de parabrisa muy suavemente y cuando realicen este paso yo les recomiendo que agarren la brochita por la punta. Mientras más hacia abajo lo agarren significa que más grande van a ser los movimientos. Si lo agarras justamente aquí significa que sólo quieres aplicar el tono en esta área y si lo agarras en la mitad es que los movimientos van a ser mucho más controlados, ni tan abiertos ni tan cerrados. Luego que realizas movimientos de parabrisa vamos con los movimientos circulares y aquí toma la brochita por la mitad empezando de la parte externa lo va subiendo hasta llegar al lagrimal. Pero ya lo que llega al lagrimal es el sobrante de la sombra así que en esta área no vas a aplicar tanto color como está tomando en la parte externa. Esto básicamente es una guía bastante práctica de cuál sería el tono de transición perfecto. Recordemos que el tono de transición es porque va a ser la transición que se hace entre tu color natural y el color de las sombras. Ahora bien si sientes que se ha pasado el color que aplicaste demasiado tono marrón del que deseabas la forma correcta en corregirlo va a ser seleccionar un tono color vainilla como este. Quitas el exceso perfectamente bien, esto tiene que ser con una brocha totalmente limpia y vas a aplicarlo o a borrarlo mejor dicho donde quieres corregir el color. Siempre vas a poder corregir tu maquillaje solo que lo debes de hacer de la forma correcta. Ok, mucho mejor. Ahora voy con las chicas que tienen el párpado caído. El color es el mismo, lo único que cambia es la forma en cómo lo vas a aplicar. Básicamente vas a agregar el color en la cuenca de tu ojo pero en vez de agregarlo hasta la parte inferior de tu ojo lo que vas a hacer es tratar de sacar ese color. Solo aplicarlo en tu cuenca. Aquí ya puedes ver una línea que se va formando y esto básicamente lo que nos va a ayudar es abrir el párpado móvil de tu ojo y que no se vea caído. Siempre sacando la sombra. Igual haces movimientos de parabrisa y luego muy suavemente realizas movimientos circulares. Y aquí puedes notar una gran diferencia en cuanto a la aplicación de las sombras. Ya que aplicamos el primer tono de transición para mí lo ideal serían aplicar dos tonos de transición para dar un poco más de profundidad a la mirada. Por aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué colores vas a aplicar en el párpado móvil de tu ojo? ¿Va a ser un tono cálido o va a ser un tono frío? De esto va a depender, en lo personal, mi opinión, el segundo color de transición que vas a aplicar. Entonces aquí tengo estos dos colores. Son dos marrones que van a determinar mi maquillaje. Ejemplo, si aplico este color me iría más por tonos fríos como azules, morados, pero si aplico este color me iría más por tonos naranjas, vinotintos, ya que se iría más por colores cálidos. Es una forma bastante básica para saber también cómo ir combinando tus sombras y que tu maquillaje se vea profesional. Así que ahora voy a aplicar el tono más frío. Y va a ser con la misma brochita, solo que la voy a agarrar por la mitad, porque no quiero que este color sea el que abarque toda la parte superior, sino que sea la transición entre el primer tono y darle más profundidad a mi ojo. Lo van a aplicar igual en toda la cuenca de su ojo, pero acentuando más el tono en la V externa. Realicen movimientos circulares bastante chiquititos para que ese tono no se vaya tan arriba ni tan abajo. Y también pueda unirse con el primer color de transición. Ahora voy a hacer el mismo paso, pero para las chicas que tenemos el párpado un poco caído, iba a ser aplicarlo en la cuenca, pero sacando el tono hacia afuera. Recuerden de tener mucha más precisión en esta brochita para que no se les ponga toda la parte superior súper oscura, sino irlo aplicando en la cuenca nada más. La única diferencia entre un ojo normal y un párpado caído es que para poder profundizar y a la vez levantar el ojo, es aplicarlo o más bien realizar una V en nuestro ojo para que se vea más rasgado y levantado. Entonces después que aplicamos los dos tonos de transición en la parte superior, vamos a tratar de unir la parte inferior con la parte superior y hacer pequeños movimientos circulares. Mis chicas, y así sería la diferencia. Ven como en esta área traté de marcar un poco la cuenca porque eso en realidad es mi cuenca artificial. Ahora bien, ahora lo que voy a hacer en el ojo que tengo el párpado caído es aplicar un color que me aporte luz para que se pueda ver esta área de mi ojo, ya que si aplico un color mate terminaría de desaparecer el párpado móvil de mi ojo. No necesariamente tiene que ser una sombra con súper escarcha y con súper brillo o diamantina para nada, sino aplicar un poquito de sombra metálica y que me aporte luz a esta área. Ahora bien, la forma correcta de aplicarla va a ser con una brochita en forma de lengua, que es una brocha plana sintética. Van a seleccionar su color y lo van a aplicar a toquecitos y luego arrastrando el producto. Si lo aplican justamente hasta esta área, que es donde tenemos la línea de nuestro ojo, cuando abren su ojo perderían completamente el trabajo. Aparte que al transcurrir las horas, ese color se les va a pegar, miren cómo ahí se transfirió a la parte superior. Así que lo ideal sería que marcaran hasta dónde se va a transferir ese color y que luego ustedes mismas lo apliquen hasta esa línea. Así su maquillaje se verá mucho más profesional, ya que al aplicarlo hasta arriba primero cuando tengan su ojo abierto se seguirá viendo el trabajo que realizaron con su sombra y aparte no se les va a transferir esa sombra al párpado fijo. Ahora lo que deben de hacer es eliminar estas líneas que se notan cuando aplican ese color en el párpado móvil y pueden dejar su maquillaje de esta forma o pueden seguir aplicando colores. Ya aquí depende de lo que estés buscando en tu look de maquillaje o para qué lo utilizarías. Yo lo dejaría así como un look más de día, pero dejando a destacar mis ojos. Pero siempre recuerda que puedes volver a tus sombras y seguir agregando color. Yo voy a agregar solo un poquitito de marroncito en esta área y voy a terminar de difuminar con la sombra brillante que apliqué. Y es solamente un pequeño toquecito, pero la realidad es que me gusta muchísimo el resultado de este ojo. Ahora voy a continuar con el segundo ojo y si tú no tienes el problema de tener el párpado caído, entonces lo que puedes pasar a realizar es aplicar una sombra mate. Y no va a ser una brocha en forma de lengua, sino una brocha así gordita. Siempre quita el exceso y lo vamos a aplicar desde el centro, llevándolo hacia los lados. Ya aquí tendrían un maquillaje bastante básico dependiendo de cuál sea tu tipo de ojo. Ahora lo que voy a hacer es ponerme un poco más creativa para que ustedes puedan ver todo el jugo que le pueden sacar a estos pasos súper básico que les mostré en este tutorial. Aunque no se preocupen porque aquí siempre voy a estar subiendo videos mostrándoles de look de maquillaje que pueden realizar fácilmente porque les muestro el paso a paso. Así que ahora lo que voy a hacer de este lado es aplicar un tono más ladrillo en la cuenca de mi ojo y este sería como mi tercer tono de transición. Y ahora voy a aplicar un tono más vinotinto que sería mi cuarto tono de transición para hacer una transición mucho más rojiza que marrón. Y con el sobrante de mi brochita voy a pasarlo a aplicar encima de ese tono blanco para que me quede en vez de un color blanco un tono más vinotinto claro. Ya hasta este punto ya lo que pueden hacer es adornarlo como aplicar una línea de brillos en la parte superior o aplicar brillitos en su lagrimal. De este lado pueden agregar en el centro, pueden hacer una cuenca marcada, pero básicamente lo que les enseñé es lo básico para aprender a difuminar y aplicar las sombras en tus ojos como toda una profesional. La parte inferior de los ojos si cambia un poquito en cuanto así tiene el ojo caído, ya que la forma en como lo debes de realizar es siempre llevando el tono hacia arriba. Ven como ahí hice el ojo totalmente rasgado para que se me pudiese ver hacia arriba, mientras que el otro la forma es bien diferente. Porque aquí se va a hacer el ojo mucho más redondito. Y ya para finalizar es súper importante las pestañas que vayan a aplicar. Si tienes el ojo caído te recomiendo más un tipo de pestañas de esta forma que al principio sea corto y luego cuando termina sea mucho más largo porque te ayudará a levantar tu mirada. En cambio si tienes un ojo normal puedes utilizar cualquier tipo de pestañas, pero aquí ya lo que nos importaría sería el volumen en la parte del frente y puedes utilizar una de estas pestañas. Mis chicas y como último tips y no menos importante, cuando se vayan a aplicar las pestañas postizas nunca dejen que sobresalga porque eso lo que nos hará es que nuestros ojos se vean mucho más caídos. Siempre déjense guiar por donde comienza y por donde terminan sus pestañas. Así que espero que con este tutorial hayan aprendido mucho y si fue así no olviden de regalarme esos deditos arriba, de suscribirse si eres nuevo y de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vienen que están buenísimos. Recuerda de compartir este vídeo con alguno de tus amigas para que no se pierda los consejos y tips que te voy a mostrar en este canal. Te envío un besote grandote y te espero todos los miércoles, viernes y sábados en este canal a las 4 de la tarde. ¡Chao, chao!